¡Hola amigos! Soy Ester y bienvenidos al canal Beggy Ester de Step by Ester. Lo primero de todo, feliz nochebuena, feliz navidad, que el próximo año os traiga todo, todo lo que deseáis. Espero que os cumpla todos vuestros sueños y todos vuestros deseos. Soñad muy grande, pedir cosas bonitas que os nazcan del corazón y seguro que se os van a cumplir. Luchando por vuestros sueños siempre se van a cumplir. Hoy vamos a hacer una receta de galletas de avena, chocolate y tahini. Es una receta súper fácil. Si veis que me escucháis un poquito así, medio afónica, es porque he cogido un poquito de frío. En estos días que se acercan de navidad, muchas cenas, muchas comidas, muchas salidas con los amigos, con la familia. Y la verdad es que la voz se me está resintiendo un poco. Si tenéis algún remedio casero para la tos, para cuando estás con malestar o cualquier cosa de estas, me la podéis dejar abajo en los comentarios, os lo agradecería muchísimo. Y ahora sí, vamos a comenzar con la receta. Una taza y media de avena molida. Yo lo que voy a hacer va a ser coger mi procesadora de alimentos y triturar la avena. Y después de triturarlo durante aproximadamente un minuto y medio, aquí tenemos nuestra harina de avena. Un tercio de taza de sirope de ágave. Si no, también podéis utilizar maple, stevia, xilitol, azúcar de coco o cualquier endulzante natural que os guste. Una cucharadita de esencia de vainilla. Dos cucharaditas de cacao o cocoa, que es chocolate sin azúcar, puro en polvo. Y una taza de tahini, que es una receta que os voy a dejar en la descripción, que es una pasta o una salsa hecha con sésamo, con semillas de ajonjolí. Y os va a encantar, porque sirve para un montón de recetas. Os dejo la receta abajo en la descripción. Y ahora solamente consiste en que vamos a removerlo todo muy bien. Entonces, yo voy a aprovechar esta procesadora de alimentos y voy a agregar todos los ingredientes. Y lo vamos a procesar. Lo vamos a batir durante aproximadamente 5 minutos. Vamos a ir parando la batidora para integrar todos los ingredientes con una lengüeta o con una cuchara, como queráis. Para conseguir que todos los ingredientes se integren perfectamente. Y listo, ya tenemos nuestras galletas listas. Y así es como nos han quedado. Os tiene que quedar con una textura pegajosa. Ahora lo vamos a pasar a un bowl para poder trabajar con la masa. Ahora le vamos a dar forma a nuestras galletas con una cucharadita remojada en agua. Así que en un molde para horno voy a poner un papel vegetal. Y con nuestra cucharadita remojada en agua, vamos a irle dando forma a las galletas. Así que con la medida de una cucharadita pequeña como esta, cafetera. Tenéis que ver que se os pega, no pasa nada, es normal. Cogeis una medida de galleta y la ponéis en el molde para horno. Le dais una forma más o menos cilíndrica o circular, pero no hace falta que quede perfecta, porque son galletas caseras. Y así vamos a hacer lo mismo con toda la mezcla. Y ya tenemos listas las galletas. Os va a dar como para unas 12 galletas aproximadamente. Ahora las aplanáis con un tenedor remojado en agua. Ese punto de que el tenedor y las cucharitas estén remojadas en agua es súper importante como para que la galleta no se os pegue mucho. Y vamos a hacer lo mismo con todas las galletas. Y listo. Ahora las vamos a llevar al horno a 180 grados durante 15 minutos, o bueno, hasta que te huela toda la cocina a galletas. Y bueno, fijaros que la base esté ligeramente dorada. Y mientras que las galletas se van enfriando, voy a prepararme un chocolate calentito con leche de avellanas y chocolate, que os voy a dejar la receta en la descripción. Igual que os voy a dejar también la receta del tahini o tahina. Y a disfrutar de mis galletas, que ya hace fresquito o más bien frío y esto sienta genial. Además es una receta vegana, sana, fácil. Además no tienen azúcares añadidos. Que las disfrutéis. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver mi vídeo. Dale un like, manita arriba, me gusta el vídeo si te ha gustado. Compártelo en las redes sociales con todos tus amigos. Yo tengo Facebook, Twitter e Instagram, todos arroba stepbystep. Espero que me sigáis por todas las redes sociales. Para el año que viene, 2018, vienen una serie de vídeos sorpresa, hablando de una serie de temas que creo que os van a interesar muchísimo. Así que os, de verdad, os aconsejo totalmente que os suscribáis a mi canal. Van a ser vídeos un poco diferentes, hablando de acerca de algo que yo estoy haciendo, de un proyecto de educación financiera. Tiene que ver con Forex y no os quiero decir nada más. Pero sí que suscribiros a mi canal. Por supuesto van a seguir habiendo un montón de recetas. Voy a hablar de temas de crecimiento y desarrollo personal, también de educación financiera, de negocios, de network marketing, de Forex y recetas vegetarianas y veganas. Vamos a seguir hablando de veganismo, de vegetarianismo y de un montón de temas. Si queréis algún otro tema, me lo podéis sugerir abajo en los comentarios. Os quiero desear muchísima paz, muchísimo amor. Que se cumplan todos vuestros deseos para el nuevo año. Que disfrutéis muchísimo de la familia y de los amigos estos días. Y os amo. Bye. Bye.